¿Qué es OnSat? OnSat nace del esfuerzo de cuatro emprendedores, con muchos años de experiencia en el sector TIC, que ante un futuro gris, ya que la empresa donde estábamos, cerraba por la mala gestión. Optamos por aprender de sus errores y reforzar nuestras virtudes. Con mucha ilusión, decidimos aunar nuestros esfuerzos y crear esta cooperativa. Empezamos este nuevo camino con dos objetivos muy claros, a aportar valor y visión integral de servicio, porque sabemos escuchar al cliente, desde una relación cercana y de confianza, buscando en todo momento satisfacer sus expectativas. Nuestro nivel de compromiso le aporta tranquilidad, ya que le ofrecemos un servicio integral, para que su negocio no se detenga por una avería. Desde el PC más sencillo a una solución completa desarrollada a medida. Servidores, gestión comercial, reparación de impresoras, diseño web, hosting, mantenimiento. Nuestro objetivo, ser la mejor opción del servicio técnico informático para empresas y particulares. Y desde aquí queremos agradecer a nuestros clientes y amigos que tanto nos han apoyado en esta nueva etapa.